Estamos con el profesor Iván Bermúdez y con Víctor Méndez de la Escuela Osvaldo Pinto de Las Catitas. Bueno, una muy buena noticia, algo muy lindo que ha surgido desde la escuela y que ha tenido sus frutos. Bueno, primero que nada, buenos días, muchas gracias. Así es, estamos con Víctor Méndez, uno de los alumnos de la Escuela Osvaldo Pinto que ganó el concurso provincial de cortometrajes. Además, también Wanda Cabañés, alumna de nuestra escuela, también ganó el otro primer premio. Se trata del concurso provincial de cortometrajes Enfocarte, que organiza la Escuela Domínguez de Junín. Tiene dos categorías, temática y libre, y en las dos categorías ganaron alumnos de nuestra institución. Un corto lo ganó Víctor y otro corto lo ganó Wanda. Bueno, ¿cómo fue incentivar a los chicos a desarrollar este tipo de actividad? Bueno, esto parte de un proyecto institucional de la escuela, en el cual se buscó recuperar a aquellos alumnos que durante el 2020, por la cuestión de la pandemia y las clases virtuales, no habían podido tener mucho contacto con la escuela. Entonces, este grupo de alumnos tenía todavía muchas materias en proceso, porque justamente no habían podido en la virtualidad tener una trayectoria adecuada. Entonces, junto al profesor Willy Marti de teatro, y quien les habla, profesor de comunicación social, hicimos un proyecto de cine, en el cual los chicos tenían que hacer un cortometraje e incorporar las distintas materias que no habían podido cursar en el 2020. Y así fue que surgieron varias producciones, y como habían quedado realmente muy lindas, decidimos presentarlas en este concurso, y bueno, nos fue muy bien. ¿Cómo surge la idea de hacer este video? Y bueno, ¿cuál fue tu título, tu tema? Fue de los veterinarios, porque yo quería, cuando era chiquitito, me gustaría hacer, tener un profesionado, hacer cosas de veterinario, para tener un título que me gustaría hacer veterinario el día de mañana. Para eso más que todo hice el video, para poder tener bien con los animales, saber lo que les pasa. ¿Cómo es el cuidado de los animales, digamos, de granja? Ajá, es como sería una granja tener para mí, y cuidar mis propios animales, y también cuidar los animales que no anden tirados, arrojarlo y llevarlo a un buen estar, alimentarlo. Pero bueno, sería todo un buen, como una granjita así de animales, que no hay que dejarlo abandonado. Fue una experiencia distinta, algo que no se ve todos los días, y sí, lo grabé yo mismo, y en algunas veces me parecía un poco raro, otro poco mejor, y ir sacando conclusiones, y me quedó un video bueno. Bueno, Iván, me imagino que también con el apoyo tuyo, guiándolo, cómo debían hacerlo. Bueno, si algo quiero recalcar es que la historia que se cuenta en el video surgió de Víctor, porque nosotros, con el profesor Martí, le dimos libertad a los alumnos que cada uno eligiera el tema de su cortometraje, y él planteó su idea, su sueño, que es ser veterinario. Él vive en una zona rural de Santa Rosa, y en su video justamente ha planteado eso, la dificultad que muchas veces tienen los chicos del interior para poder seguir estudiando. Se relata la historia de un joven que tiene que trabajar para estudiar y hasta cumplir su sueño de ser veterinario. Así que eso nos pareció muy importante, y por eso el corto tiene el nombre de valiente, porque realmente Víctor es un valiente, él vive realmente muy lejos y hace un esfuerzo muy grande por estudiar, y eso lo ha manifestado en este video. Y bueno, ahora es parte ya de un compromiso que hemos tomado toda la escuela, de ayudarlo, apoyarlo en este camino. Todos queremos que él termine la secundaria, y que pueda estudiar y que pueda ser veterinario, porque tiene mucho amor por los animales, y lo ha mostrado. Y la verdad que fue una experiencia muy linda, porque él mismo con su celular grabó, él mismo sacó las fotos, él mismo escribió el guión. Así que fue algo muy lindo, y bueno, estamos muy agradecidos que la Escuela Domínguez lo haya reconocido con el primer premio. Bueno, Iván, me imagino que a través de esto también encontraste muchos trabajos que a veces sorprenden, ¿no?, que los chicos tengan esa libertad, ¿no?, de poder crear. Exactamente. Bueno, el otro cortometraje que ganó la categoría temática, que era Jóvenes y Tecnología, fue Wanda Cabañez, alumna de tercer año, también de la Escuela Pinto, y ella ha relatado la historia de una chica que tenía que todos los días pedalear más de 10 kilómetros desde su casa hasta el centro de Las Catitas, donde había una zona Wi-Fi, para poder enviarle los trabajos a los profesores. Y como eso, surgieron muchas historias, y ahí nos damos cuenta que los chicos realmente tienen muchas cosas para contar, les pasan muchas cosas, cosas lindas, cosas no tan lindas, y creo que este tipo de certámenes, este tipo de instancias, son una buena opción para que ellos lo cuenten. Quizás hoy ellos manejan mucho más el lenguaje audiovisual que otro lenguaje, y bueno, la verdad que surgieron muchas producciones lindas, y como bien decía Mauri, con muchas ideas y muchas historias que los chicos tienen para contar.